Hola, soy Vicente, y así como tú, yo también soy un agente Interbank. Hoy te voy a contar cómo realizar el pago de las remesas provenientes del exterior. Recuerda que las remesas que podemos pagar deben haberse realizado desde el extranjero a través de la empresa RIA. Se envíe en nuevos soles. El monto máximo sea 700 soles. Su familiar dicte su celular actual para que le llegue una clave con 8 dígitos en un SMS. Cuando tu cliente te visite, debe presentar DNI El número de celular al que le han enviado el mensaje de confirmación de remesa. La clave secreta que ha recibido en su celular. ¡Listo! Empezamos el pago de la remesa. En tu POS, selecciona la opción Menú y luego la opción Pago de remesas. Ingresa el DNI del cliente. Ingresa el número de celular del cliente en el que recibió la confirmación de la remesa. Ingresa la clave de confirmación que el cliente ha recibido en su celular. Verifica muy bien que los datos estén correctos. Si es así, confirma la operación. Automáticamente se imprimirá el voucher, el mismo que debe verse así. Fecha, importe original, moneda. Esta es una gran oportunidad para que los receptores de remesas se conviertan en clientes frecuentes de tu comercio. Así que, de agente a agente, cuento ya con tu compromiso en esta nueva transacción.